www.feyyaz.com Estoy emocionado de llegar aquí Pancho, a ti te quieren en España Me quieren mucho, mucho, mucho Este es un país que te adora Aquí fue donde viví música por primera vez realmente Se dio a conocer a nivel internacional Los españoles me hicieron sentir artistas ¿Qué recuerdos te trae a España? Muchos recuerdos Y amigos importantes como Miguel Bosé, Alejandro Sanz Alejandro que fue el que trajo el disco, Miguel Serrat, poder conocer a todas estas personas A Canales, a Cortés Todas estas personas Clolitas, son muchos Se me quedan fuera muchos ¿Hace cuanto no vinías a España, Pancho? Yo estuve aquí hace como 3 años en un concierto único En Barcelona, en el Palau de la Música El Teatro ese divino Pero realmente es como el regreso mío Después de 13 años Como el 98 Como pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo Pero estoy más joven Yo no sé que me ha pasado, ¿no? Hombre, estás guapo, estás guapo Como dicen en España Que no pase el tiempo, Pancho Y los recuerdos son muchos La comida divina Pero antes de que la comida y todo Las mujeres Pancho, pero deja que... Cuantas canciones surgieron después de yo estar en España Cuantas canciones nuevas Que ahora se las traigo de regreso a España Porque no las conocieron Y este disco nuevo, ¿no? Con disco nuevo Un disco que... Este disco nuevo se llama Acerca de ti Sobre todo es un DVD Porque nunca había tenido testimonio yo de imágenes Sí Y ahí están las canciones homenajeadas Que son las canciones que ustedes Hicieron posible que fueran conocidas Todo eso de dónde está la vida Vida loca, señora Pero hay cinco canciones nuevas Pues un adelanto del próximo disco Para que sepan cómo está el corazón de Pancho Porque Pancho todavía sigue sintiendo mucha pasión Gracias, Pancho Gracias ¿Con? Sí Vamos, que nos explicamos Ok, ok Bienvenido, mi pana Pancho Césped y Antonio Luna Presidente de BIMUM RECORD Recibiendo a la gran artista Recibí a mi nuevo amigo Y artista Confío en mí Confío en mí Absolutamente Confío en mí para volver Porque la gente decía que yo estaba medio loco De por vida Si Dios quiere de por vida Vamos a trabajar mucho ese año juntos BIMUM RECORD Antonio Luna, Pancho Césped Vamos para el hotel ahora en estos momentos Ahí estamos Visto, gracias mi hermano Aquí estamos en el aeropuerto Recibiendo a Pancho Y ya llegó a España por fin Que es lo más importante Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo